Ahí está señores Altos Hornos Apla, en cabeza de la fila, Pablito Garnier, un ex atlético tucumano allí, con la clásica camiseta, el equipo que dirige Víctor Nazareno Godoy, con su clásica camiseta verde, con vivos blancos, el conjunto tucumano, el equipo de Berna, está saludando a su público en esta nueva temporada, con muchas ilusiones. Por lo menos en el arranque del juego, ahí está, la paró Lico Pérez para Galíndez, y van buscándola a Nico Roldán. Se le fue la pelota a Nico, el primer lateral de la mañana. Y en el 7, va el envío al arco, no quiere problemas el 1, mandó la pelota al tiro de esquina. Eso bien Saavedra. El pase por lo bajo está... Abrán, increíble lo que robó Abrán y estaba habilitado ahora. Increíble. Se va terminando la primera parte. Se viene Abrán, va Galíndez, penal. Sí, falta penal, señores. Llegó a destiempo Galíndez. Llegó a destiempo Galíndez, la falta, el tiro libre, penal para Altosorno, Sapla. Increíble. Sobre el final del primer tiempo, la chance. El 9, va Abrán. Ahí está, Abrán, gol. Gol de Sapla. Lo hizo Abrán, señores. El 9, el goleador. De penal, no dudó, definió perfecto. Eligió el otro palo. El arquero Carniel y pasa a ganar el equipo de Sapla. Sobre el final del primer tiempo, 1 para el equipo de Nazareno. 0 para San Jorge. Pelotazo el 1. Devuelve a Bello. Buen partido a Bello, cumpliendo. Atención, está habilitado, habilitado a todos. Ahí está Pascutini, golazo, no. Uh, cerquita, cerquita. Se salvó San Jorge. Tiene vida. Tiene vida San Jorge, señores, todavía. Ya se movieron las piezas, ahora sí. Meter a la bocha Nico Roldán. Ahí está el envío de Nico Roldán. El arquero controla en dos tiempos. Buscó el arco nomás. Me parece que no hay tiempo para más, Carniel, eh. Señores, se terminó el juego. Final del partido, dice el árbitro. Fue triunfo. Fue victoria de Sapla en el arranque del certamen. 1 a 0 sobre San Jorge.